Lectura del libro de Deuteronomio. Esto es lo que dice el Señor. Guardad el día de reposo para santificarlo, como el Señor vuestro Dios os ha mandado. Trabajarás seis días y en ellos harás todas tus obras. El séptimo día es el sábado, día de descanso dedicado al Señor tu Dios. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor vuestro Dios os ha mandado guardar el sábado. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, y es el mismo que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para aclarar el conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo. Ahora traemos este tesoro en vasijas de barro, para que todos reconozcan que este poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Estamos afligidos por todos lados, pero no abrumados por la angustia, puesto en la mayor dificultad, pero sin perder la esperanza, perseguidos, pero no indefensos, derrocado, pero no aniquilado, en todas partes y llevamos siempre dentro de nosotros los sufrimientos mortales de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. En efecto, nosotros, los vivos, somos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra naturaleza mortal. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba pasando por unos campos de trigo en sábado. Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas mientras caminaban. Entonces los fariseos dijeron a Jesús, mira, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hicieron David y sus compañeros cuando tuvieron necesidad y hambre? ¿Cómo entraba en la casa de Dios? En el tiempo en que Abiatar era sumo sacerdote, comía el pan ofrecido a Dios y también lo daba a sus compañeros. Sin embargo, solo los sacerdotes pueden comer estos panes. Y añadió, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por tanto, el hijo del hombre es también señor del sábado. Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Allí había un hombre con la mano seca. Algunos lo observaban para ver si sanaría en sábado, para poder acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte aquí. Y les preguntó, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salva una vida o dayarla murí? Pero no dijeron nada. Entonces Jesús miró a su alrededor, lleno de ira y tristeza, porque eran duros de corazón, y dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y la mano quedó sana. Cuando se fueron, los fariseos, con los partidarios de Herodes, inmediatamente tramaron contra Jesús como matarlo. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy somos bendecidos con lecturas que nos llaman a reflexionar profundamente sobre el significado del descanso, la luz de Cristo en nuestras vidas y la verdadera esencia de observar las leyes de Dios. Profundicemos juntos en pasajes del Deuteronomio, la segunda carta a los Corintios y el Evangelio de Marcos para comprender mejor lo que Dios nos pide. Comenzamos con la lectura de Deuteronomio, donde Dios nos da el mandamiento de observar el sábado. Guardarás el día de reposo y lo santificarás, como el Señor tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás, y en ellos harás toda tu obra. Pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Aquí, Dios nos invita a un descanso sagrado, un tiempo reservado para conectarnos con el y renovar nuestras fuerzas. Imaginemos un campo fértil, que después de seis días de duro trabajo, al séptimo día se deja en barbecho para que la tierra se regenere y siga produciendo abundantes frutos. Esta es también nuestra vida. El descanso sabático es un tiempo de regeneración, de reconectarnos con nuestra esencia y nuestro Creador. Dios no nos dio el mandamiento del sábado para imponernos una carga, sino para ofrecernos un tiempo de descanso y bendición. Sin embargo, el verdadero descanso no es solo físico sino también espiritual. Al reservar tiempo para Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y la necesidad de su presencia en nuestras vidas. Es un tiempo para renovar nuestra alma y fortalecer nuestra fe. Con qué frecuencia en nuestro mundo moderno, lleno de distracciones y presiones, descuidamos esta necesidad de pausa y contemplación. Ahora, pasamos a la segunda lectura, donde San Pablo, escribiendo los Corintios, nos recuerda, porque Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, el mismo ha brillado nuestros corazones, para hacer brillar la ciencia de la gloria de Dios en nuestros rostros de Cristo. Aquí, Pablo nos recuerda el poder transformador de la luz de Cristo en nuestras vidas. Incluso en medio de la oscuridad, el dolor y las dificultades, estamos llamados a ser portadores de esta luz. Piensa en un jarrón de barro. Frágil e imperfecta, pero cuando se llena de luz brillante, se convierte en un faro, una fuente de esperanza. Nosotros somos estos vasos de barro. En nuestra fragilidad humana llevamos el tesoro inestimable de la luz de Cristo. Es a través de nuestras debilidades, nuestras luchas e incluso nuestras caídas que se manifiesta la gloria de Dios. San Pablo continúa diciendo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no abandonados, anulado, pero no destruido, llevando siempre la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la gracia de Dios nos sostiene. Estamos llamados a vivir diariamente la muerte y resurrección de Cristo, confiando en que su vida se manifiesta en nosotros, transformando nuestras tribulaciones en testimonios de su gloria. Finalmente, el Evangelio de Marcos nos presenta un encuentro entre Jesús y los fariseos en torno a la observancia del sábado. Vemos a Jesús y sus discípulos caminando por los campos de trigo en un sábado. Cuando los discípulos comienzan a recoger espigas, los fariseos interrogan a Jesús, acusándolos de violar la ley del sábado. Jesús responde sabiamente, recordándoles que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por tanto, el hijo del hombre es también Señor del sábado. Jesús nos enseña que la verdadera observancia de la ley de Dios va más allá del cumplimiento literal. Se trata de comprender el propósito profundo de las leyes divinas, que es promover la vida, la justicia y el amor. Nos muestra que la misericordia y la compasión deben guiar nuestras acciones, incluso cuando se trata de observar las leyes religiosas. En otro episodio del mismo evangelio, Jesús entra en la sinagoga y sana a un hombre con una mano seca en sábado, desafiando nuevamente las rígidas interpretaciones de los fariseos. Jesús pregunta, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar? Con esto, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prácticas y prioridades. Estamos atrapados en reglas y tradiciones hasta el punto de olvidar el espíritu de amor y compasión que debe guiar nuestras vidas? Apliquemos esto en nuestra vida diaria. ¿Con qué frecuencia nos encontramos juzgando a los demás o a nosotros mismos basándose en reglas rígidas, olvidando el corazón del mensaje de Cristo? Estamos llamados a ser misericordiosos, a buscar el bien y a poner el amor por encima de todo. Esto no significa descuidar las leyes de Dios, sino comprenderlas y vivirlas con un corazón lleno de amor y compasión. El descanso sabático, la luz de Cristo en nuestros corazones y la verdadera observancia de la ley de Dios están profundamente interconectados. El descanso sabático nos ofrece la oportunidad de renovarnos en la presencia de Dios, fortaleciéndonos para ser luz en el mundo. Esta luz, que brilla incluso en nuestra fragilidad, nos guía a vivir las leyes de Dios con un corazón misericordioso y compasivo. Guardemos, entonces, el sábado, no como una carga, sino como una bendición. Que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, iluminando nuestra vida y la de quienes nos rodean. Y que, guiados por el ejemplo de Jesús, podamos vivir las leyes de Dios con misericordia y compasión, buscando siempre hacer el bien y promover la vida. Retirémonos ahora a un momento de silencio, reflexionando sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe, fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Señor, te damos gracias por las lecciones de hoy. Ayúdanos a vivir según tu voluntad, a encontrar descanso en ti, a ser luz en un mundo a menudo oscuro y a observar tus leyes con un corazón lleno de amor y compasión. Que sigamos el ejemplo de Cristo, llevando sanación y esperanza a todos los que conocemos. Amén. Mis hermanos y hermanas, al salir hoy de aquí, llevemos con nosotros la determinación de vivir estas verdades en nuestra vida diaria. Que la gracia de Dios nos acompañe y fortalezca. Estamos llamados a ser luz y sal. Brillemos y sazonemos el mundo con la bondad, la justicia y el amor de Dios. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.